¿Es el huevo realmente el alimento más temido del planeta, pero en realidad el más saludable de todos? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Realmente a eso no tengo respuesta porque no lo sé, pero a lo primero sí, ya que me dedico a la nutrición y me he dado cuenta que nutricionalmente el huevo es uno de los alimentos más completos y saludables que existen. Sin embargo, fue injustamente criminalizado y se decía que te tapaba las arterias, que te ponía colesterol por las nubes, que era súper peligroso para el corazón, pero ya a día de hoy, por todos los estudios que vamos a ver en este vídeo, nos hemos dado cuenta de que no, de que en realidad sucede todo lo contrario, el huevo mejora la salud, mejora el perfil lipídico y nos aleja de la enfermedad. Sin embargo, la gente le sigue teniendo más miedo a este huevo que a este otro huevo kinder repleto de azúcares, harinas y aceites de semillas, que son oleadas continuas de azúcar en sangre que sí que nos van a enfermar, con razón que hay tanto diabético en el mundo. Pero vas a ver en este vídeo que tienes para decidir si prefieres diabetes o prefieres salud. Mi nombre es Alejandro Pérez, experto en nutrición clínica, y vamos en este vídeo a echarle huevos a la vida. El huevo es un alimento que está repleto de beneficios, y el primero a destacar sin duda sería su proteína de altísimo valor biológico. Cuando comparan todas las proteínas de los distintos alimentos, la proteína número 1 que lidera el ranking, la top, es la proteína del huevo, con una puntuación 100, y a partir de ahí empiezan a bajar las demás proteínas. Esto se debe a que tiene muy alto valor biológico, lo que significa que contiene todos los aminoácidos esenciales, que son los que forman las proteínas, y se asimilan de una manera fácil y sencilla, por lo cual acaba liderando el ranking. Y además tiene otro beneficio, que es que está repleto de todos, pero todos los nutrientes esenciales, salvo la vitamina C. Todos, está repleto de vitamina A, que es un potentísimo antioxidante, como lo es la vitamina C, como también lo es la vitamina K, que además es cardioprotectora, ya que evita la calcificación arterial. Y por si fuera poco, está repleto de todas las vitaminas del complejo B, que son las llamadas neurovitaminas, porque son vitales para nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Y además contiene todos los minerales, hierro, potasio, amnesio, el huevo es tremendo, nutricionalmente hablando. Y además hay una vitamina que la gran parte de la población tiene deficiente. Hablamos de que tan solo el 10% de la población llega a los requerimientos mínimos de dicha vitamina, que es la colina. La colina lo que permite es generar la acetilcolina, que es un neurotransmisor que se encarga de nuestro estado anímico y el placer. Cuando yo no aporto a partir de la dieta suficiente colina, que es lo que hace el 90% de la población, mi cuerpo la tiene que sacar de algún lado. Y como nuestras neuronas están repletas de colina, el cuerpo recurre a las neuronas, le saca la colina para poder generar la acetilcolina, que es la que nos va a dar el placer, un neurotransmisor. Y entonces vamos generando un enorme deterioro cognitivo si no aportamos colina. Y el huevo, junto al hígado, es el alimento que más colina tiene. Además, es vital el consumo de huevo para mantener una buena vista, ya que tiene los dos antioxidantes más importantes para la visión, que son la luteína y la ceaxantina. Y no solo para la vista, como han demostrado muchos estudios, que el consumo de huevo mejora la vista, sino para evitar la oxidación, el envejecimiento prematuro, ese estrés oxidativo que nos está llevando a enfermar. Sin embargo, a pesar de todo esto, mucha gente dice, ya, pero es que el huevo tiene mucho colesterol y altera el perfil de grasas y me manda directo a la tumba de un infarto. Pues no, esto no sucede así. Tenemos metanálisis muy recientes, incluso del 2021, de 39 estudios y ni más ni menos que 2 millones de sujetos participantes que han esculpado al huevo de los problemas cardíacos. Incluso otros metanálisis, también recientes de 2018, con más de 200.000 pacientes, han visto que el riesgo cardiovascular desciende incluso con el consumo de huevo y sobre todo el cerebrovascular. Y lo más importante es que estos metanálisis desechan la idea de que el consumo habitual de huevo genera enfermedad cardiovascular. Tal vez porque muestran los resultados brutales sobre el perfil lipídico, como es el aumento del HDL, que es ese conocido vulgarmente como colesterol bueno, y lo que hace es recoger el exceso de colesterol LDL, llevarlo al hígado para reciclarlo. Y el huevo lo que aumenta de LDL son las partículas más grandes, menos densas y menos aterogénicas. Sin embargo, cuando yo tengo riesgo cardiovascular es cuando me aumentan la cantidad de estas partículas de aquí abajo, que son las pequeñitas, que son mucho más densas, que son las que entran en la capa de proteoglicanos y acaban generando un problema en la grieta endotelial. Estas son las densas, las que se oxidan, las que inflaman y las que me pueden generar un problema cardíaco. Sin embargo, estas, que son las que aumentan con el consumo de grasas saludables, cuando llevo una alimentación baja en carbohidratos y rica en grasas, tipo cetogénica, no parecen ser las culpables de los problemas cardíacos. Y claro que me aumenta el LDL, la analítica, pero no las partículas que son aterogénicas, como muestran muchos estudios. De hecho, el consumo de estatinas se ha visto que aumenta el riesgo cardiovascular porque aumenta, porque no disminuye, que diga, la cantidad de las partículas de LDL densas, sino las que son grandes, no aterogénicas. Y luego encontramos que el consumo habitual de huevos se asocia con reducción de los triglicéridos, de la insulina y de la glucosa. Es decir, que mejora el perfil de la glucosa, mejora la sensibilidad a la insulina. Y hoy en día sabemos que la insulina es una hormona que es necesaria, pero que en exceso inflama, engorda y envejece. El diabético tipo 1 no quedaba mucho tiempo con vida porque no producía insulina en su páncreas. Cuando les inyectaron insulina, todos empezaron a engordar, a engordar y a engordar. ¿Por qué? Porque lo que consigue la insulina es ser una hormona anabólica, anabolizar, y su exceso me lleva a engordar. El consumo de huevos, sobre todo de una dieta baja en carbohidratos, desciende los niveles de glucosa y de insulina. Y en cuanto al colesterol, pues hay mucha controversia y se piensa que el huevo te dispara el colesterol, pero el hígado realmente, como sabe que el colesterol es tan importante para la vida, pues es precursor de hormonas sexuales, puesto que permite activar la vitamina D, puesto que las personas centenarias tienen el colesterol por encima de 300 porque lo necesita su cerebro, puesto que la grasa saturada es vida ya que la leche materna está repleta de grasa saturada y colesterol, el primer alimento que nos llevamos a la boca, pues el hígado sabe todo esto y fabrica bastante colesterol. Si le doy mucho colesterol dietético a partir del huevo, pues desciende su producción y mis niveles en sangre no cambian. El cuerpo se amolda al consumo de colesterol dietético y el colesterol sanguíneo muchas veces no tiene relación con el colesterol que ingerimos a partir de los alimentos. Y una de las cosas importantes a destacar es el tipo de huevo, ya que no va a ser igual la calidad nutricional de una gallina, del huevo de una gallina que no ha visto la luz solar en la vida, que se ha alimentado de pienso proinflamatorio, que el de una gallina que vive al aire libre comiendo pasto, bichitos y animalitos que encuentra en su terreno. Y de hecho los estudios han visto que nutricionalmente hay mayor contenido de omega 6 que el exceso inflamar, menor contenido tres veces menos de omega 3 que es el antiinflamatorio y el cardioprotector y mayor cantidad de antibióticos y toxinas en los huevos de las gallinas que están encerradas. Por lo cual debemos priorizar las gallinas camperas o ecológicas, que son las que tienen el número 0 o 1 que viven en libertad y las del número 0 pues cumplen los mínimos requeridos para ser ecológicas con mucho menos uso de antibióticos, herbicidas y demás. Eso sí, que se me olvidaba, el huevo se come entero, no tiren la yema porque podemos ver que nutricionalmente es lo más rico, lo más denso en nutrientes. Si vemos el color verde que indica los nutrientes de la yema, le mete un repaso tremendo a la clara y además tienen la misma cantidad de proteína por 100 gramos, incluso un poco más la yema. Por lo cual también es erróneo ese concepto de solo tomo la clara para la proteína. No, la gente toma solo la clara para quitarle la grasa y pensar que así no va a tener problemas cardíacos porque piensa que esa grasa es mala, pero realmente no es así. Ya un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition titulaba que adiós a las tortillas de claras y hola a las tortillas de huevos enteros, porque ya sabemos que la yema es fundamental. Para saber si está fresco, pues deberíamos meter el huevo en un vaso y si se sube hacia arriba o hacia el medio es que no es del todo fresco y sin embargo si se baja hasta el fondo del vaso es un huevo fresco que está disponible para comer de inmediato. Lo bueno que tiene el huevo es que es muy pero que muy versátil en la cocina y lo puedes hacer en revuelto, a la plancha, al horno, en salteados, en cocido, en huevo duro, hay muchas formas de comer el huevo. Así que quiero que me pongas por favor en comentarios de qué forma te lo cocinas tú para yo también aprender qué otras opciones tenemos para añadir en la cocina del huevo. Porque un alimento nutricionalmente tan denso debe ser muy pero que muy aprovechado para hacer recetas saludables sin duda. Y otra pregunta que me suelen hacer, oye, ¿hay diferencia entre los huevos blancos y marrones? Pues realmente no, nutricionalmente son idénticos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya ayudado, que te haya solventado todas las dudas sobre el huevo y que te haya dado mucha información sobre el mismo. Ya sabemos que es un súper alimento y como siempre digo, echémosle huevos a esta vida. Y recuerda que esto lo hago porque te quiero sano, fuerte y libre de fármacos. ¡Nos vemos!